Oración de la Noche a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, Príncipe Celestial, a esta hora cuando el día ha terminado y la noche hace su aparición, rogamos que a través de tu Espíritu Defensor de las causas santas y celestiales, nos brindes tu auxilio, la seguridad de una noche tranquila y segura, y traigas del cielo la bendición del Padre y la gracia por la que en esta oración rogamos. San Miguel Arcángel, esta noche en dormido, cuando nuestro ser queda indefenso y vulnerable, rogamos tu presencia a nuestro lado. Sé como escudo protector que pone una barrera de protección entre el mal y el bien. Entra en nuestra habitación con toda tu milicia para que ante tu presencia, el enemigo sobrenatural, el enemigo material y cualquier otra amenaza de cualquier origen, no tenga poder ni parte sobre quienes te invocamos a través de esta oración. Toma las intenciones y las oraciones que en esta noche muchos fieles seguidores te elevan. Especialmente, dígnate abrazar a cada fiel que mediante su fe en ti han pronunciado con amor cada palabra de esta oración. Bendito, valiente y fiel Defensor Celestial, San Miguel Arcángel, con el mismo poder y fidelidad con quien el cielo libraste las batallas para expulsar y reducir la soberbia y el mal del enemigo, te rogamos en esta noche seas nuestro Defensor, nuestro Guardián y nuestra esperanza. guía y bendice nuestro despertar. Amén. Amén.